En la última década, el mercado chino del arte ha experimentado un gran crecimiento con más y más corporaciones en desarrollo. Una de ellas es Grupo de Seguros Taikan, que acaba de inaugurar una exhibición para conmemorar su 25º aniversario. Conocemos más detalles. Un reflejo de la vibrante escena artística china. Un tributo a la vida. Así es la reciente exposición, que bajo el lema El Milagro de la Vida, recoge más de 70 piezas de arte antiguo, clásico y contemporáneo chino, y pueden apreciarse estos días en el Centro Guardian Art de Beijing. Las piezas han sido seleccionadas de la colección de Taikin Space, un museo de arte consagrado a la colección, exhibición, investigación y promoción del arte contemporáneo de China. Entre las piezas más destacadas se encuentra una serie de retratos hiperrealistas de Len Yun, el violinista de Yijin Changyi y Oda al Río Amarillo de Chen Yife. Oda al Río Amarillo es única en el sentido en que marcó un importante hito en la escena artística china. Chen Yife creó esta pintura en 1972 y era bastante rompedor en aquella época retratar un soldado raso en vez de un general o personas de clase social alta. En cuanto a la técnica, se puede apreciar cómo el artista explora y experimenta con técnicas de pintura occidentales. Se puede ver incluso toques de impresionismo. Esto provocó que el artista, que a la época tenía 26 años, destacara del resto. La colección de arte del Taikin hizo su debut en el Museo Nacional de Arte de China en 2011. Más de la mitad de las piezas de esta exhibición ven la luz por primera vez. Algunas datan de la cultura lianchun del neolítico chino. Hemos querido difuminar las líneas entre tiempo e intermediarios para ofrecer a los visitantes una experiencia integral. No se trata de una presentación lineal, así que el espectador se puede concentrar más en cómo cada artista aborda la temática de la vida y en comprender la conexión entre obras. La exhibición mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 8 de octubre en el Centro Guardian Art. Además, ofrece una vista previa del Museo de Arte Taikin, que en estos momentos están en construcción. CGTN en español.